¿Cómo podemos conectar tres monitores a la vez a un MacBook Pro del año 2012 o a los nuevos MacBook Pro M1? O también en algún caso de que tú tengas algún laptop con Windows o con Linux. Quédate y averígualo en este video. Bienvenidos a Miselabros, yo soy Paco y comenzamos. El dispositivo capaz de hacer esta magia es el que estás viendo ahora en pantalla y es el Dock Universal, marca del modelo D6000, el cual tiene la capacidad de poder conectarse a nuestros laptops ya sea a través de puertos USB tipo A o también USB tipo C, aunque tú no lo puedas creer. Se conecta a MacBook Pros o también algún notebook de distintos fabricantes, ya sea con sistemas operativos Windows o Linux y trae una tremenda cantidad de puertos que los vamos a detallar más adelante a continuación. Así que ahora comenzamos con el unboxing y aprovechamos también de solicitarte tu suscripción. No olvides ahí suscribirte y regalarnos un like porque con eso sigues apoyando el contenido de nuestro canal. Y podemos darnos cuenta que el package en el cual viene este Dock es bastante pequeño comparado a otros Docks que también trabajan la competencia. Estas estaciones de trabajo en el fondo lo que permiten es potenciar aún más nuestras máquinas de trabajo. Pueden ser estaciones de trabajo, propiamente tal, o también laptops. En específico están pensados justamente para notebooks y laptops. ¿Por qué escogimos justamente este modelo en particular? Como te lo mencionamos, trae la particularidad de traer adaptadores para conectarse a puertos USB tipo A. En el caso de los MacBook Pro, en específico el mío, el MacBook Pro 2012. Y también pensando ya en lo que son laptops modernos, como lo hemos visto con los últimos Huawei MateBook Pro. Y también con el último MacBook Pro M1 que funcionaba solamente con puertos USB tipo C. Así que el contenido que vemos aquí, bueno, son los manuales, la garantía y ahí lo principal que estamos observando es que ahí está el dispositivo. El Dock, un resto pesado, pesa aproximadamente 380-400 gramos. Ahí podemos ver el cable de adaptador a la corriente y tienes que tener en consideración que en el caso de nosotros, lamentablemente, el adaptador no venía incorporado en esta ocasión. Así que eso también lo debes tener en consideración al momento de querer adquirir este dispositivo en comprarte a lo mejor una extensión eléctrica que venga con la tomadura de corriente americana. O en el mejor de los casos también comprarte un adaptador que se adapte al tipo de enchufe que manejamos en nuestro país o en el que tú te ubiques. Y finalmente vamos a llegar ahí a donde está el cargador, el cual es bastante grande como la mayoría de los cargadores que están asociados a los notebooks de Dell. Y con el cual, gracias a este dispositivo, podemos hacer que todos estos puertos funcionen correctamente. Eso es todo lo que viene al interior del contenido de esta caja. Así que volvemos principalmente a buscar nuestro dock, nuestra estación de trabajo. Y ahí podemos darnos cuenta que el único cable que viene fijo o adosado a esta estación de trabajo, a este dock, es justamente el de interfaz de conexión USB tipo A y C. Y ahí podemos darnos cuenta que en la parte frontal vienen algunos puertos. En el costado viene una cerradura tipo Kensington para asociar alguna especie de candado. Y el resto de los puertos están ubicados en la parte de atrás. Y en la interfaz de conexión, con la cual nosotros lo conectamos ya sea a MacBook Pros o algún laptop en específico. Recuerda que esta estación de trabajo también se puede conectar a alguna estación de escritorio, algún equipo gamer. Aunque la verdad las cosas no tendrían mucho sentido porque la mayoría de estos equipos cuentan con tremendas tarjetas de video, con varios puertos HDMI. Entonces no sería el caso. Pero bueno, principalmente si lo estás pensando para trabajarlo con laptops, esta es una herramienta ideal. Como podrás darte cuenta, el adaptador es así de sencillo el poder quitar el puerto USB del puerto USB A. Y darte cuenta que el adaptador no estorba para nada en el trabajo del resto del dispositivo. Así que por ese lado está muy bien pensado esta solución por parte de Dell, en que tú puedas permitir trabajar ya sea con máquinas muy antiguas, como en el caso de mi MacBook Pro que es por ejemplo 2012, o con el último MacBook Pro M1. Se adapta a todos los entornos. Podemos darnos cuenta que ahí tenéis una tremenda cantidad de puertos. Ahí está el de alimentación eléctrica, el de salida de audio, unos puertos USB, entre otros que vamos a detallar más adelante. Una presentación bastante limpia, bastante bella. Un color negro mate y con obviamente el membrete de Dell brillando ahí y siendo destacado principalmente. Entonces aquí tenemos todos los elementos, el cargador, el dock universal y también ahí tenemos el adaptador de corriente. Pasamos a ver ahora las primeras impresiones de este dock universal marca del modelo D6000 y podemos darnos cuenta que nos agrada mucho que todos los puertos estén totalmente en una línea. No estén por ejemplo uno encima del otro. Porque el momento de gestionar la cablería, la verdad de las cosas es que estorbarían más que generar un beneficio. Entonces en el momento de estar alineados, los cables estarían mucho más ordenados y no se estarían estorbando el uno al otro. Llama la atención eso sí, lo lindo del acabado, aunque es plástico, lamentablemente no cuenta con los últimos estándares militares. Por lo que si en algún momento a ti se te llega a derramar agua sobre él o alguna especie de líquido, las consecuencias van a ser sumamente grandes. No solamente vas a quemar el dock sino que también todos los elementos que puedan estar asociados o conectados al mismo. Por lo tanto ese es el llamado y la recomendación a tener mucho cuidado con él. Que si bien Dell fabrica productos fuertes y robustos, en este caso este dock no cuenta con las últimas especificaciones militares. Vamos a ver ahora las especificaciones técnicas de este dock universal marca Dell. Estamos viendo el modelo D6000 cuyas características físicas son las siguientes. Es un tipo de producto llamado estación de conexión o también denominado dock station. Cuya profundidad es de 16,8 centímetros, la anchura es de 7,8 centímetros, la altura es de 3 centímetros, el peso es de 380 gramos, el color como tú lo puedes ver es negro, es color único. Y la interfaz de conexión como tú te podrás dar cuenta es un USB tipo C con un adaptador a USB tipo A. En cuanto a la conexión de redes cuenta con un puerto RJ45 GB Ethernet. Y el resto de las interfaces son un puerto HDMI que solamente transmite video. Dos puertos DisplayPort, tres puertos USB tipo A SuperSpeed, un puerto USB 3.0 tipo A SuperSpeed pero con PowerChair, un puerto USB tipo C con PowerChair, un conector para auriculares o un conector para salida de audio. La potencia es suministrada de 130W, lo que quiere decir que con este mismo dock podemos cargar nuestros laptops. Y en cuanto al tema de seguridad, tiene un sobrecorriente, un cortocercuito y una ranura tipo Kensington. Una de las cosas importantes también a destacar es que solamente se puede trabajar con un solo monitor a 5K, puede conectarse con tres monitores a la vez trabajando a 4K, siempre y cuando se esté trabajando con un USB tipo C y que las capacidades de tu laptop así también lo permitan. Y solamente se puede conectar con dos monitores a través del USB tipo A, siempre y cuando también tu computadora así lo permita. Así que esos elementos debes considerarlo al momento de poder comprar o adquirir este producto, de que si tu laptop también es capaz de levantar la interfase gráfica o es capaz de soportar esta tremenda carga de trabajo. Por lo tanto aquí les recomendable tener un buen procesador además de una buena tarjeta gráfica. Y como podrás darte cuenta aquí en nuestra experiencia, esto ya lo hemos mostrado en videos anteriores, hemos podido conectar por ejemplo estos tres monitores, ahí estás viendo en pantalla, prácticamente muy camuflado ahí, muy escondido bajo los pedestales de los monitores, este dock universal y ahí lo podemos ver conectado a un MacBook Pro 2012. Pero tú acabas de decir que solamente puede proyectar a dos monitores con USB tipo A, el MacBook Pro 2012 no tiene un USB tipo C exactamente. Quien hace la magia es justamente aquí la conexión Thunderbolt a HDMI y es así como yo puedo aprovechar al máximo estos tres monitores. Por tanto por un lado tengo conectado el dock y por otro lado a través de Thunderbolt tengo conectado el otro puerto. Pero si tú te das cuenta en el monitor más a la izquierda no logro aprovechar el máximo de la resolución del monitor gracias a este cable Thunderbolt. Así que ese sería como el punto negativo pero estamos considerando que es una máquina bastante ya antigua, bastante vieja. Estamos hablando de una máquina del año 2012 que hasta el día de hoy sigue funcionando y sigue dando prestaciones. Pero este dock puede aún así funcionar incluso con este hardware tan antiguo. Y todo gracias a este adaptador que tú estás viendo aquí en pantalla. O sea, esta conexión USB tipo C al momento de ponerle este adaptador USB tipo A es capaz de gestionar y de trabajar toda esta carga de trabajo. Bien, vamos a ver aquí un ejemplo de conexión. Aquí estamos conectando la energía eléctrica y ahí estamos conectando el HDMI y los distintos DisplayPort. Recuerda que si tú trabajas por ejemplo con los monitores de él también puedes conectar un USB directamente del monitor hasta este hub. Y puedes ampliar la cantidad de conexiones a USB tipo A ya sea a través de este hub o a través de tus monitores. Y aquí en este caso estamos viendo un MacBook Pro del año 2019, el de 16 pulgadas y como tú te podrás dar cuenta sin ningún problema es capaz de levantar en pantallas de 4K toda la resolución del trabajo de manera muy fluida. Pero no solamente trabaja con MacBook Pro sino aquí también podemos trabajar con distintos tipos de laptops indistintos a su marca. Puede ser Dell, Asus, MSI, da igual. Todo gracias a este adaptador USB tipo A y hubo también a este USB tipo C que estás viendo aquí en pantalla. Entonces al momento de conectar el USB tipo C directamente al laptop no es necesario usar el cargador nunca más porque principalmente el que hace la magia es este dock. Y de hecho lo hemos probado también con este MacBook Pro M1 el cual está funcionando con macOS Big Sur. Como tú puedes estar viendo aquí en pantalla la batería está cargada al 100% y es porque durante todo el día este dock está conectado a este MacBook Pro. Recuerda que este MacBook Pro solamente trae dos puertos USB tipo C nada más y un jack de audio. Son las únicas conexiones que tiene. Entonces al momento ya de desconectar por ejemplo este dock del MacBook Pro podemos darnos cuenta que ya no aparece el símbolo de conexión eléctrica. Y ahí se intuye que la batería comienza a drenar y a perder un poco de energía. Pero con eso también ahí perdemos la conexión a los monitores. Y volvemos a trabajar con la pantalla principal del laptop. Finalmente cuando lo volvemos a conectar automáticamente vuelve a suministrar o a cargar energía directamente al laptop. Y es capaz de transmitir imagen a los tres monitores en Full HD. Porque estos monitores lamentablemente no son 4K son solamente Full HD. Pero si fueran 4K podría transmitirlo sin ningún problema a 30 Hz. Como podrás darte cuenta podemos traspasar una ventana a través de todos estos monitores. O incluso también hacia la pantalla principal del laptop con total rapidez y fluidez sin ninguna clase de lag. Y todo esto gracias a la potencia que trae este dock. ¿Pero solamente el dock hace esto? La verdad es que no. Necesitamos de un apoyo extra y eso es a través de software. Dell ha fabricado DisplayLink. Que es el software con el cual podemos controlar y gestionar nuestro dockstation. Y el cual está pensado para ser trabajado con Windows, Mac OS, incluso Linux en específico, la distribución de Ubuntu. Así que la recomendación es que bajes la versión release final. Que es la que justamente está abajo porque el beta corresponde al desarrollo pensado para el último Mac OS que vendría a ser Monterrey. Así que la verdad tienes que descargar el link que está abajo porque ese es el oficial que está funcionando actualmente con BigZoo. Como conclusión podemos destacar que si bien este dispositivo es bastante caro, las ventajas y las posibilidades que te entregan son bastante buenas y amplias. Considera que con un solo puerto USB tipo C estás cargando directamente a tu laptop. En este caso por ejemplo un MacBook Pro M1. Pero no solamente lo estás cargando sino que también le estás entregando una cantidad de puertos de conexión tremendamente amplias. Como por ejemplo poder conectarte a tres monitores 4K con frecuencias de 30 Hz. Puedes ampliar todo el abanico de opciones a través de estos USB tipo A, la versión 3.0 que son de alta velocidad. También puedes tener el mismo puerto USB tipo C que ya lo habías perdido al ocuparlo por ejemplo con una conexión directa hacia tu laptop. Lo ganas al tener en el Frontis otro puerto USB tipo C de alta velocidad y de alta transferencia. O sea ganas también al momento de tener por ejemplo un conector de salida de audio o un conector de auriculares. Y también ganas una mejor conexión, una mejor estabilidad cierto al momento de poder estar navegando en internet gracias a la conexión Gigabit que está pensado ahí con el conector RJ45. Así que por todos lados es una opción sumamente viable, recomendada, garantizada, aunque todos estos productos obviamente son sumamente caros. Pero es una opción que eso sí garantiza extender la vida de tus productos. Esto extiende mucho más la posibilidad por ejemplo de que tú tengas el último MacBook Pro en que si tenías otros dispositivos que funcionaban con USB tipo A y no tenías donde conectarlos, ahora los puedas conectar. El único pero es que lamentablemente no es tan portable como otros hub o como otros tipos de dock que están pensados cierto para estos mismos fines. Y bien amigos, esta ha sido la presentación del dock universal marca Dell, el modelo D6000. Como ustedes se podrán dar cuenta, potencia mucho más la labor de nuestros laptops al contar con una mayor cantidad de puertos y lo mejor es que puedes conectar una gran cantidad de pantallas en 4K o en Full HD. Así que si te ha gustado este video, regálanos un like, regálanos tu suscripción, apóyanos con comentarios porque todas esas cosas a nosotros nos ayudan y nos apoyan en el movimiento y el crecimiento en YouTube. Yo soy Paco, te mando un beso, un abrazo, gracias por todo estos miselabros y nos seguimos viendo en el resto de los videos. Cuídense, chao, chao. Chau.